Hola, bienvenidos a Stay With Me. Hoy vamos a estudiar durante una hora y media con el método Pomodoro. Serán secuencias de 25 minutos de estudio y 5 minutos de descanso. Además, habrá un temporizador en pantalla para que puedas ir viendo cuánto falta. Aprovecha este momento de ahora para buscar todo lo que necesites antes de empezar. Empezaremos en 3, 2, 1, ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y listo. Ya terminamos la segunda sesión de 25 minutos y ahora tendremos los siguientes 5 minutos de descanso. Ya queda muy poco ya que la siguiente es la última sesión de 25 y estarás listo. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete. 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 Y ahora vamos a empezar con la última sesión de 25 minutos. En 3, 2, 1, ahora. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y terminamos. Completamos una hora y media entera de estudio con el método Pomodoro. Si les gustó el video. Si les gustó el video, no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Comenta si te costó terminarlo o no y nos estamos viendo pronto. Adiós.